Este martes la Secretaría de Salud del Estado continuó con la vacunación contra el COVID-19 en seis municipios, por lo que se avanza en su segunda dosis, implementando el biológico de Pfizer y se completa su esquema de vacunación a las personas adultas mayores de 60 años. En la tres veces heroica Cárdenas, la cabecera municipal dio atención a las letras cuyo apellido paterno inician de la Q a la Z, activando tres sedes, Centro de Salud Urbano, Plantel V del Colegio de Bachilleros de Tabasco, modalidad peatonal y el campus de la Universidad Popular de la Chontalpa, modalidad mixta, peatonal y vehicular, mostrando una buena participación y localidades cercanas que también aplicaron el biológico. Para esta jornada de vacunación se sumó al municipio de Comalcalco. Los adultos mayores respondieron al llamado de recibir su segunda dosis en las cinco sedes, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Escuela Primaria Alpidio López Escobar, Villa Chichicapa, Poblado Cupilco, Ranchería Independencia II sección, todos en modalidad peatonal. Así como en el resto de las demarcaciones, Tenosique continuó dando atención a los adultos mayores de 60 años en su segunda dosis, recibiendo las letras cuyo apellido paterno inician de la M a la R en el centro de convenciones. De igual forma, con todos los protocolos sanitarios, en Centla, el sector salud, también aplicó el biológico de Pfizer en su segunda dosis a las letras de los apellidos paternos que inician de la H hasta la Q. En el centro recreativo de frontera y estacionamiento del hospital comunitario Ulises García Hernández, en su modalidad peatonal y vehicular, respectivamente. Sin incidentes, como el resto de los municipios y todo con tranquilidad, Balancán y Jalpa de Méndez vacunaron a los adultos mayores de 60 años contra el COVID-19 y concluir así su esquema de protección. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.